Para mi amigo y colega, el doctor Julio Genio de Mancún Estos ojos hablan cuando miran, dicen algo, dicen de tu vida Confidentes que saben amor, pero lástima que yo no pueda Descifrarles el idioma reina, y saber entonces tu intención Más comprendo que también mil penas, originan las miradas penas Con un dejo de intriga y pasión, y yo que he soñado con tenerte No he podido todavía entenderte, pero es tiempo de una explicación Fíjate que relación más rara, que no somos amigos ni novios Dime con confianza por qué callas, la dueña de los ojos que adoro Traductores que saben mi lengua, díganme lo que dicen sus ojos Comprendan que me muero por ella, pero no puedo querer yo solo Duda, bendita duda, vas a acabar conmigo Dí, bendita duda, por qué camino sigo Por qué camino sigo Rafael Guillermo y Sergio Luis, que linda es la infancia Jorge Castro y Eure Spadillo, en Barranquilla Tú me buscas insistentemente Sin prejuicios delante de la gente Y quizás eso me ilusionó Tus detalles dicen que me quieres Y si digo nadie quiere creerme Todos creen que tu novio soy yo Si me quieres, ¿y por qué no accedes? ¿Qué razón es la que te detiene? No me obligues, negra, por favor A llenarme de resentimiento A pensar que he sido un instrumento Que no más te olvido, te sirvió San Antonio, patrón de mi tierra Dime qué puedo hacer, te lo ruego Dime si es por amor que me cela O es que acaso le traigo recuerdo Traductores que saben mi lengua Díganme lo que dicen sus ojos Comprendan que me muero por ella Pero no puedo querer yo solo Duda, bendita duda Vas a acabar conmigo Dime, bendita duda ¿Por qué camino sigo? 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 ¿Por qué camino sigo?